El pasado domingo fuimos sorprendidos. Hay una unción de acoso cayendo hoy aquí. Así te vas a reír de tu aflicción porque Cristo te va a hacer libre. De una manera inesperada, el Espíritu Santo se tomó la reunión. Dirás, ¿por qué ven la Biblia? La gente caía bajo el poder de Dios. La gente no podía pararse cuando Jesús habló. Es crece, es tremendo fuego, es gozo, es muy descuento. Ese es el Espíritu Santo que hoy quiere visitar a vivo al viento. Miren la unción, miren esto, no digan que es el pastor. Dirás, ¿por qué hacen así? Yo no lo sé, solo sé que es el Espíritu Santo. Él sabe lo que hace en esta casa. Y como en hechos de los apóstoles, pudimos palpar su gloria.